El presidente Cruz Pérez Cuellar presenta a la rondalla de la Secretaría de Educación del municipio de Teguárez. El maestro Tabá es de excelente calidad y además han estado participando de manera transversal los festivales que ha realizado en las colonias. Entonces, el maestro Tabá tiene una gran disposición, lleva hasta las colonias y con una gran aceptación y con mucho éxito se han presentado justamente en los festivales de gestas en la colonia o justamente también en algunos festivales de cultura que tenemos justamente con los trabajos culturales. Entonces, es de reconocerse esta gran labor y el trabajo del maestro Tabá es por formar a esta excelente rondalla. Muy bien, y bueno, maestro Tabá es, platícanos, evidentemente vemos el talento que tenemos en Ciudad de Juárez, pero platícanos un poco más de la rondalla y de los planes que tienen ustedes. Así es, pues muy buenas noches a todos. Gracias por invitarnos, señor presidente. Gracias. Esta rondalla se conforma de alumnos, pues, de preparatoria hasta universidad, señor presidente. Y, pues, gracias porque es un impulso a esta cultura de la música de rondalla, pues, que no es muy común ya. Y, gracias a Dios, hemos tenido bastante resultado. Son exalumnos míos de muy pequeños, de una secundaria de aquí de la localidad. Y ellos trabajan, pues, arduamente todos los martes, todos los jueves, los domingos, ahí en la Biblioteca Bonanza. Y le damos, pues, las gracias infinitas al municipio de Ciudad Juárez por darnos esta oportunidad de poder transmitir nuestra música. Y, sobre todo, señor presidente, pues, que, como lo comentaba el licenciado, a las presentaciones donde vamos, invitamos también a los jóvenes de la comunidad donde nos presentamos. Hemos estado en fiesta en tu colonia, arte en la calle, hemos estado en el festival del mole, hemos estado en la entrega de becas para los estudiantes, y, pues, ahí mismo se acercan jóvenes también a preguntar de la rondalla. Y, pues, ahorita estamos en proceso de grabar un video con una de las melodías que vamos a interpretar ahorita enseguida, que es, se llama Flor sin Retoño, y que próximamente, pues, también queremos darle el impulso a uno de los grandes iconos y compositores de nuestra ciudad, que es el señor Juan Gabriel. Ahí es donde podremos grabar esta, esta melodía. Y estamos invitados el próximo 14 y 15 de mayo a la ciudad de Puebla de Los Ángeles, a participar en el concurso nacional de rondallas. Después de tres años de ausencia, pues, hemos tenido la fortuna de ser vistos y ser invitados a participar en este concurso. Hombre, pues, felicidades, maestro Tavares. Entonces, desearles mucho éxito en Puebla, sé que lo van a tener y cuentan con todo nuestro apoyo. Vamos a escuchar la siguiente melodía y luego seguimos aquí con el...